En el capítulo 115 de Shingeki no Kyojin, hubieron varios comentarios acerca de este momento, muchos diciendo que se trataba de algo mágico o de un plot armor, sin embargo, a mi auténticamente me pareció un gran momento y que tiene muchísimo trasfondo y muchísima explicación con respecto al verdadero origen de los titulares. Comenzando con que esta niña se trata efectivamente de Ymir Fritz, la diosa creadora de los titanes, sin embargo, muchos me han comentado de que se trata posiblemente de otra persona, pero bueno, en este video vamos a aclarar y vamos a explicar el fenómeno que le pasó a Sieg Jaeger, todo con el fin de que tenga un poco más de sentido dentro de la trama y que muchos ya no lo vean tan forzado y si lo quieren ver forzado pues sigan viéndolo así. Ahora bien, este titán ya había aparecido antes, este titán comienza a arrastrarse porque comienza a regenerarse, aparentemente Sieg ha entrado en contacto con su propia genética de el poder y sus propios caminos, ya que él menciona en el episodio donde explica cómo funciona su poder titánico de transformar a otros celdianos, él explica que genera un camino invisible con los celdianos que han ingerido su suero titánico y que a través de ese camino invisible les envía el poder de los titanes cuando grita y los transforma en cualquier momento. Este titán fue transformado por Sieg, por lo tanto tiene parte de su genética y tiene parte de su sangre y de este camino propio de el titán bestia y de la sangre real de Sieg Jaeger. Es por eso que aparentemente tendría sentido que al ingresar dentro de las entrañas de este titán, dentro de la carne de este titán, Sieg pueda regenerar su propia carne porque son combatibles, es decir, este titán fue transformado bajo el mismo suero de Sieg Jaeger, ya que este titán era parte del ejército de Levi Ackerman, ya que apareció durante el capítulo 113. Te voy a dejar estas viñetas donde se puede apreciar perfectamente que comparten la misma cara. Este titán era uno de los subordinados de Sieg y de hecho Sieg lo estaba utilizando como transporte para alejarse y reunirse con Eren Jaeger. O sea que Sieg le había dado la orden a este titán que lo lleve hasta Eren y de hecho todo el camino en el que estaba en la palma de la mano de este titán, se la pasó pensando acerca de Eren y que tienen que reunirse y que Eren es el único que le entiende. O sea que de cierta manera inconsciente, Sieg ya había programado o ya le había dado una orden a este titán. Ahora, cuando aparece Levi, Sieg se transforma desesperado al ver que Levi pues aún pudo derrotar a gran parte de sus propios subordinados. Y cuando Sieg se transforma en el titán bestia, rompe el cuerpo de este titán y lo lanza, le quita la cabeza y también le hace una herida en las piernas. Y de hecho, cuando vuelve a aparecer este titán, se está arrastrando porque aparentemente no pudo regenerar sus piernas. Pero en el transcurso en el cual Sieg estaba recordando gran parte de su vida y momentos importantes, este titán se acercó para curarlo. O sea, inconscientemente le mandó la orden de que le cure y como te digo, son combatibles. Esta curiosidad me hace pensar muchas cosas. Porque esta niña tiene el mismo peinado que ella. O sea, esta niña tiene exactamente el mismo tipo de cabello. Pero como te digo, este titán fue transformado en base a un soldado que tenía Levi. O sea, este titán únicamente podría parecerse por coincidencia o porque Isayama nos quiere despistar del punto. ¿Me entienden? Ahora, otro punto importante es la sangre real que tiene Sieg. Por las venas de Sieg corre la misma sangre que la de Ymir Fritz. Esto puede cambiar mucho las cosas. ¿Por qué? Porque cuando Tom Schaver, el antiguo poseedor del titán bestia, le explica cómo funciona parte del poder del rey Fritz número 145 Carl y cómo hizo el pacto de renuncia a la batalla poniendo la maldición a la coordenada y que nadie de sus sucesores pueda usarla, ellos acuerdan que Sieg tiene que encontrar a alguien que tenga sangre real y que pueda usar la coordenada. Es decir, que a través de ese poder puedan llevar a cabo su plan de la eutanasia titán. Hay algo que Tom Schaver no sabía de Sieg. El secreto mejor guardado de Sieg. El cual era que el mismísimo Sieg tenía esta sangre real corriendo por sus venas. O sea, Sieg nunca tuvo que encontrar a un usuario que pudiese utilizar ese poder, porque siempre fue él. Sieg siempre pudo acceder al poder del titán fundador, únicamente tenía que estar en contacto con él. Y de hecho, gran parte de la ideología que tiene Sieg es la misma que tiene Eren. Solo que la de Eren no está tan asentada en la realidad como la de Sieg, ya que Eren considera que es mejor matar tú a que te maten a ti. Lo cual también es muy válido y de hecho refleja muy bien la ideología o lo que ha vivido el personaje. A diferencia de Sieg, que Sieg ha vivido otro tipo de cosas. Ahora bien, Sieg en parte es el elegido que estaba buscando Tom Schaver. Sieg siempre fue el propio elegido de sí mismo para llevar a cabo su propio plan de la eutanasia titán. Sieg es por definición y por todo lo que ha planteado el personaje, su propio protagonista. Algo que me gusta y creo que cautiva a muchos de la escritura de Hajime y Sayama, es el hecho de que personajes secundarios son los protagonistas de sus propias historias. Reiner era el personaje principal de su propia idea de salvar al mundo. La idea de Eren también era salvar al mundo. Y ahora, vemos como es la idea de Sieg de salvar al mundo. Y aparentemente Sieg también es un elegido para ser especial. Hay que recordar todo lo que vive Grisha Jaeger también en el momento en el cual se da cuenta que es uno de esos elegidos. Por lo tanto, Sieg se está planteando por Isayama aparentemente para ser uno de los protagonistas de la trama final. O sea, siempre estuvo claro que era parte de la llave para ser el final de la serie. Pero ahora se está planteando como uno de los protagonistas reales para salvar al mundo. Es por eso que existen quejas como que se salvó por magia. Así como ocurre con un protagonista común y corriente, el Shonen, que parece que siempre le salen bien las cosas y siempre se salva. Sieg es parte de este cúmulo de protagonistas. Él quiere salvar al mundo también. Él quiere liberar a la humanidad de los eldianos. Muchos dan por sentado que es Eren el que vemos en la viñeta final que Isayama nos presentó en noviembre del año pasado. Que es Eren cargando al bebé de Historia. Sin embargo, Isayama jamás le colocó el cabello negro. Isayama jamás le dibujó nada de cabello. Por lo cual nos podría sonar descabellado. Que al final de cuentas puede tratarse de Sieg. El cual ha consumado su plan. Y está abrazando al hijo de Historia. El cual sería el último eldiano. Y al mismo tiempo, el primer no eldiano en nacer. O sea, él ya no tenía parte de la materia orgánica. Se habría gestado dentro de una madre que sí tiene. Pero él nacería libre. Ahora eres libre. Por eso que el hecho de que tenga sangre real le permite acceder a la genética de los titanes. Le permite modificar por completo la genética de este titán en específico. Y esto le ha permitido poder acceder a que este titán lo regenere y utilizarlo como incubadora. Así como el titán martillo de guerra utilizaba la cristalización como una especie de cordón umbilical. Y ella hasta cierto punto protegerse en su forma de usuario. Sin duda, un punto muy bueno y muy importante. Ahora bien. Este titán, como ya he explicado en otro video, contiene parte de la materia orgánica. Esta materia orgánica con la cual Ymir Fritz entró en contacto al momento del origen de los titanes. Esta materia orgánica es la que utiliza para acoplarla al cuerpo de Zeke. Y así pueda levantarse prácticamente de la muerte. O sea que Zeke utilizó su poder. Cambió genéticamente a este titán y cómo funcionaba su mecanismo interno para que lo regenere. Fue únicamente en cuestión de segundos. Digamos que lo utilizó de incubadora y salió. Pero Zeke sintió que fueron horas. Su mente ya estaba completamente ida. Es por eso que pudo percibir las acciones de Ymir Fritz dentro suyo. Y también es posible, digo es posible, que Ymir Fritz haya tomado la forma o una forma similar a la de esta persona. A esta niña pareciéndose en el cabello. Porque de todas maneras el cuerpo de la niña sigue ahí. O sea su médula espinal aún continúa dentro del titán no cambiante o puro. Sin duda Zeke ha logrado acceder a una habilidad y ha comenzado a explotar realmente la sangre real que tiene dentro de sus venas. ¿Por qué? Porque es el único personaje con el cual Hajime Isayama ya puede experimentar con todo esto. Porque yo veo muy complicado que Historia Raze llega a convertirse en un titán cambiante. Entonces Zeke ya es la vía de experimento de Isayama para enseñarnos las habilidades y todo lo que desbloquea auténticamente la sangre del rey Fritz. La sangre de Ymir. Es por eso que al tener la misma sangre que Ymir, Zeke puede salvarse, puede invocarla. Digamos que es parte del poder invencible que tienen los que tienen sangre real. Sin duda aparentemente si podría ser parte de la conveniencia argumental. Pero no es algo sacado de la manga. No es algo que te van a decir, ah Isay tenía sangre real y por eso se curó. No, desde el principio del personaje nos dijeron que tenía sangre real. Y esta misma sangre real tiene todas esas propiedades increíbles capaces de realizar esto. Como por ejemplo, entrar en contacto con estos caminos invisibles que han estado moviendo la trama de la serie. Estos caminos invisibles que conectan a todos los aldeanos al punto que es Eren Jaeger. Eren Jaeger quien es el actual portador de la coordenada.